Eres tú, reina de mi amor, como un sueño azul que a mi linda llegó. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Quieres toda la blancura de la perfumada flor de lis, y el altivo porte de una majestuosa y bella emperatriz. Alejandra de ti amar, solo vivo para ti, solo vivo para ti mujer. Te adoré desde que te vi, mi alma te entregué y por ti soy feliz. Oye mi cantar, mi corazón, llamar al puño. Déjame decirte que eres tú, mi amor, mi obsesión, mi ilusión. Déjame decir que yo por ti dejé mi orgullo. Te quiero alejar, será, con todo mi amor. Te adoré desde que te vi, mi amor. Mi alma te entregué y por ti soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!